Esta semana fuimos testigos de impactantes imágenes de rescate de 11 perros y la muerte de 4 de ellos en un departamento en La Victoria. Estos animales habían permanecido encerrados 40 días sin probar alimento ni siquiera agua. Lo dramático es que este caso no es el único en nuestra ciudad. Dayana Cieza, Juan Carlos Vera y Carlos Brown con el reportaje. Toda la casa se encuentra tapeada. Hay varios accesos, pero se encuentran de esta forma. Esta es la única ventana por donde hemos podido tener acceso y poder mirar hacia el interior de esta casa vieja. Dayana Cieza, Juan Carlos Brown con el reportaje. No nos amenazas. No vengas a joder, mi amor. ¿Quién me está jodiendo? ¿Que yo voy a tu casa a joderte? Tranquilo, tranquilo. No me toques. No me toques, pues. No me toques. No me toques. Tranquilo. No me toques, señor. Tranquilo. Estamos reclamando porque los animales están abandonados. Llévatelo ya. Llévatelo, llévatelo. Te lo jodas, carajo. Te lo jodas, carajo. Te lo jodas, carajo. Te lo jodas. Llévatelo, llévatelo. No jodas, entonces, pues. Es la prepotencia de algunos pisoteando la nobleza de seres inocentes, sin capacidad de defenderse, que son hacinados, maltratados, destinados a vivir en medio de la inmundicia, porque a unos cuantos bravucones se les ocurre. Dicen que la intención es protegerlos, pero los vuelven prisioneros de la miseria. Los encierran en espacios inadecuados, sumergidos en la indigencia, bajo pésimas condiciones. Son es de salubridad, en medio del olvido, entre insoportables olores que van extinguiendo su alegría. Son testigos de la muerte de un animal, que es el cuarto animal que está muriendo acá. ¿Por qué? Porque no tenemos leyes que nos protegen. Esta semana todo el Perú vio morir a través de las cámaras de televisión a tres indefensos animalitos abandonados, que lucharon junto a otros once para sobrevivir por más de tres meses, rodeado de heces, moscas, podredumbre, en un completo y triste desamparo. Días después, ya a salvo, sus latidos siguen siendo rápidos. Su respiración agitada es el rezago, quizá, del miedo o de la profunda tristeza que guardan, aunque ya haya llegado la calma. Las cicatrices quedarán por dentro y quienes los aman lo saben. Por eso, ahora tratan de revertir esos recuerdos. Estaban desnutridos, deshidratados, porque habían ratas. Entonces, los alimentos de ellos han estado contaminados con orines de rata. Ella también estuvo convulsionando. Ella es la que está en peores condiciones. Un poco está agitada. Está, aún está, mira, un poco agitada. Está un poco agitado todavía, mira. Son los sobrevivientes de acciones perversas. Los recogen, los encierran, los mantienen en cautiverio sin ninguna razón. Parece una casa abandonada, pero viven tres personas. Al interior hay 20 gatos y cuatro perros. Y realmente el olor es súper fuerte. El excremento está por todos lados. Está ahí por las ventanas. En esta quinta de la Victoria, los vecinos ya no pueden más. Están hartos de la suciedad, de los olores que salen desde esta vivienda. Lo que pasa es que queríamos hablar por el tema de los gatitos que están acá viviendo. Señorita, ahorita no le puedo dar información a nada, todo eso tengo que hacer ahorita. ¿Y cuántos gatos me ven adentro? Un poco, diez. ¿Diez? ¿Y por qué tienen tantos gatos? No, no sé, señorita, disculpa. Tengo que hacer. Ya, pero ¿y por qué? Mira, ahí se ve todo. Mira el patio de la casa, mira el patio de la casa cómo está. Ahí están los perros, los gatos. Ahí nomás hay cuatro. Mira, ahí están las papas que están preparando algo y los gatos al costado. Ahí hay otro, mira, en la esquina hay otro. Ahí nomás ya hemos contado como ocho gatos. Como de un momento a otro, animalitos se convierten en prisioneros de extrañas personas que distorsionan el amor por las mascotas. Los atrapan en lugares insalubres, condenándolos al sufrimiento. Una extraña conducta que termina lastimándolos por dentro y por fuera. Este es el llanto desconsolado de un ser que no pudo defenderse de un ataque monstruoso. Un grito de dolor de una criatura que ha recibido maltratos. Se agita, pareciera como si hasta el final luchara por su vida. Son los últimos momentos de un indefenso perrito en el antirrábico de Chacraríos. Aquí, los lamentos de dolor están por todos lados. Este gatito se desangra al costado. Tiene cortes en la cara. Bebe un poco de agua para tratar de recuperar el aliento. Pero su estado era de gravedad. Tenía el ojo dañado y parte del rostro desfigurado. Este otro animalito tiene una herida expuesta. Nadie lo atiende. Se cansó de llorar pidiendo ayuda. Sus lamentos no conmovieron a nadie. La herida sigue abierta. Se sigue desangrando mientras espera que alguien tenga piedad de él. Son seres que cargan la insanía, la indolencia de los humanos. Personas que son capaces de abandonarlos y condenarlos a la muerte. Otra llamada de alerta nos hizo llegar hasta esta quinta de la avenida Garzón en Jesús María. Decían que 18 perros vivían al interior de esta habitación de 4x4 de extensión al final de este angosto pasadizo. De pronto, un huraño y extraño hombre detrás de la puerta de la penúltima y precaria vivienda salía a defender con vemencia a quienes él llama su única familia. No, si van a ver, porque no son mis hijos. Sí, pero no pueden ver muchos hijos. Sí, van a ver, van a ver. Solamente la estoy comunicando. Es fácil, no me lo vas a quitar. En realidad, y encima que voy a tener tomar represalias, ya vas a tener que estar viviendo mirando atrás. Porque la verdad, la verdad, o sea, tú me los quieres quitar y te estoy diciendo no hagas un daño. El daño no me lo vas a hacer solamente a mí. Usted está abierto la puerta y ya han salido las boscas. También, pues, también. Así es. El olor, la precariedad, la pobreza rebatían todo argumento que él daba a su favor. Hasta que notamos que detrás de sus palabras había algo más. La gente se preguntará, ¿por qué tienes tanto perro en casa? A falta de cariño, bueno, el cariño a los animales. ¿Tú abocaste todo tu cariño a los perritos? Sí. Ella cubrió una parte del espacio vacío y lo llenó con sus crías. ¿Cuándo ella llega a tu vida, cómo estabas tú? Estaba de lo peor. Mi vecino me decía, Marco, ¿por qué no cambias? Marco, ¿por qué no cambias? Marco, ¿por qué no cambias? ¿Por qué? ¿Tú cómo estabas? ¿En qué condiciones? Me convertí en alcohólico, drogadicto. Pero entre tantos ladridos, ahí se escondía un alma dolorida, un corazón hecho trizas, que un día encontró en estas mascotas el remedio para tanta soledad. Bueno, yo me quedé sin mamá cuando yo tenía siete años. Mi papá me abandonó estando, pues, casi en la barriga. Mi hermano sufría de cáncer y murió a los cuatro años. La mitad de su sueldo lo gasta en alimentos y cuidados para sus trece perros, que dice, lo aman tanto como él a ellos. Cielo. Sin pulgas, con vacunas, esterilizados, con peculiares nombres y con miradas de complicidad, con aquel hombre que ha entregado casi diez años de su vida a cuidar a ocho perritas, más siete machitos y cinco cachorros, que habitan en la extraña casa, al final del pasadizo. O sea, si me muero, me iría con esa conciencia sabiendo que hice algo por mí y por ellos. Pero hay también de los otros. Regresemos a los que tienen prisioneros, a las mascotas. Toda la casona está tapeada. Nosotros hemos tenido que subir por esta ventana. Esta es la única ventana por donde hemos podido tener acceso y poder mirar hacia el interior de esta casa vieja. Panorama. Ha ubicado esta vieja casona en el Callao. La casa del maltrato. Animal, le dicen algunos. Más de veas de perros abandonados, sin comida, sin agua. Más de veinte perros se encuentran hacinados por la voluntad de este violento hombre que dice ser el propietario del inmueble. ¿Por qué tiene los animales así, señor? ¿Qué? ¿Cómo lo piensas? Está bien, pero responda... Señor, 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 ¿por qué tiene los animales así abandonados? Mire cómo está. ¿A ver qué las condiciones de las que está, señor? ¿Señor? Lárgate con yo, que tú que me da. Señor. ¿Podría responderme, señor, por favor? No. Se ve un poco loco. Está bien, está bien. Está bien, señor, está bien. Pero no tiene por qué amenazar. Chato, chato, chato. No tiene por qué amenazar. Ya, tú ves que fue. Porque queremos... ¿Un caso? ¿Pero por qué tienes así los perritos? Franco, ¿por qué tienes así los perritos? Chato, anda a verte, compadre. Anda a ver. Señor, no nos amenazas. No vengas a joder, mi amor. ¿Quién me está jodiendo? ¿Que yo voy a tu casa a joder? No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, tranquilo, tranquilo. No me toques, señor, tranquilo, tranquilo. Estamos reclamando porque los animales están abandonados, ¿sabes? Entonces llévatelo ya, llévatelo, llévatelo. Te lo jégalo, carajo, te lo jégalo. Llévatelo, no jodas, entonces, pues. Abajo en la puerta y te lo llevas, ¿sabes? No, lo que quiero es... Entonces, para que yo te metes, pues. Llévatelo, pues, ¿qué le voy a pedir para que te pate los perros? ¿Ves, pues, para que te lo lleves tú, pues? Dale de comer tú. ¿Por qué están en esas condiciones? Caga, que se impensan. ¿Y por qué no cagas en el baño? ¿Qué? Pero mire cómo están, están abandonados. ¿Cómo están abandonados? Ya, por qué, cocha, por de nuevo. ¿Cómo dice? Cuándo, 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 cuándo. ¿Qué opción, cuándo, 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 cuándo. Me trae, me trae, me trae, me trae, me trae, me trae. Ya, loco, déjame. ¿Cómo el bono está en mi jato? Yo, qué clima. ¿Qué caso? ¿Qué caso, nunca? ¿Pero dónde te pate? ¡Esta a de fe, huevo! Casi me cae a mí. Dejadven. Todos los días le limpio, señorita. ¿Y por qué los guardan? Están los vecinos de testigo y lo que me están haciendo es una difamación, es una difamación. ¿Por qué ustedes los tienen aquí? ¿Cuál es el motivo? Yo le alquilo el sitio a ellos porque ellos han estado en la calle, yo los he rescatado de la calle. Ustedes son personas que quieren ayudar, pero no pueden tener asignados la cantidad de perros que tienen ahí. Tienen que comprar comida en la calle y le van a comer. Señora, un momentito, un momentito. Finalmente, se concluyó que se necesita alimento, abrigo, ayuda para estos animalitos, que si bien fueron rescatados de la calle, requieren urgente apoyo. No pueden decir lo que sienten, pero en su mirada hay desconsuelo, dolor, decepción de saber que fueron agredidos por quienes quizá ellos amaban, con esa fidelidad que entregan por instinto y sin condicionamientos. Y este jueves, 23 de abril, hay que estar atentos porque en el Congreso se debatirá finalmente el proyecto que sanciona el maltrato animal. Actualmente, cualquier agresión contra los animales es considerado simplemente como una falta. Ojalá eso se logre cambiar a partir de este jueves en el Congreso de la República. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con lo último del programa. No se muevan.